Y bueno, feliz de poder compartir con cada una de ustedes, de poder conectar. Hay muchas personas a quien acabo de encontrar, así que estoy sumamente feliz y espero que este espacio sea un espacio de mucho aprendizaje y sobre todo de inspiración para cada una de ustedes. Y para eso estoy con un equipo, con un grupo de mujeres que realmente son líderes y sobre todo son muestra de inspiración para muchas personas. Entonces, bueno, ya Linda las presentó a cada una, presentó a Vanessa, presentó también a Estefanía y presentó también a Alexandra, ¿no? Y algo que Linda no mencionó, pero que sí quiero recalcar, es cómo cada una de ellas ha logrado inspirar y sobre todo ser pionera en el rubro en el cual se encuentra. Valdeza, por ejemplo, ha sido y es la actual gerente general de S.M.E.L.D. Y eso es algo muy a reconocer porque es la primera gerente general de una operación que usualmente tiene en el rol a muchos hombres llena de orgullo. Luego pasamos a Estefanía, que también ha sido la primera gerente general en la industria de pagos y que hoy por hoy es la directora de operaciones también de Bambú Payment, nos llena de mucho entusiasmo y sobre todo de certeza de que estamos haciendo las cosas bien. Y luego pasamos a Alexandra, quien también es pionera liderando una industria de innovación como directora de innovación dentro del grupo P, ¿no? De Fosfori. Entonces, realmente, chicas, yo quiero pedirles nuevamente un aplauso a este panel, por favor. Y lo que hoy por hoy nos trae aquí y realmente nos caracteriza es saber qué desafíos cada una de ellas está cumpliendo. Hablamos mucho de que estamos en una industria de hombres, pero yo quisiera saber realmente cuál ha sido el gran desafío que cada una en su rol de ser pionera en la industria y sobre todo en la empresa en la cual están, ha llevado a marcar ese hito de trascendencia para ustedes. Entonces, me gustaría empezar con Vanessa. Vanessa, ¿qué tal? Cuéntanos, por favor. Hola, Yuriko. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar acá. De verdad, es un placer contar con todos ustedes. Yuriko, les voy a contar mi experiencia. Actualmente yo soy en el sector de energía y desde hace muchos años el sector de energía ha sido un sector liderado por hombres, ¿no? Roles masculinos. Pero en realidad, en los últimos tiempos, esto ha cambiado un poco, ¿no? Es un fenómeno que poco a poco ha venido cambiando. Y es porque nos hemos dado cuenta todos y nos hemos concientizado que debemos medir a las personas por sus capacidades, por su talento y no por el género. Entonces, sin importar la industria en la que estemos, yo creo que tenemos que seguir impulsando lineamientos, que lo comentó Aimee. Tenemos que, como industrias diferentes, tenemos que incentivar a generar lineamientos que impulsan a las mujeres dentro de todos los niveles de la fuerza laboral. Y también que nosotros podamos seguir desarrollando y fortaleciendo a la población femenina en estas industrias que hoy son mal llamadas industrias de hombres, ¿ok? Yo creo firmemente en la diversidad y en la inclusión, pero educativa. Ahora, si me voy al rol de la mujer acá, yo creo que las empresas tenemos que caminar hacia un objetivo que, como mencioné antes, podamos potenciar al rol femenino y que nos permita a todos creer en el potencial de la mujer. Entonces, en mi experiencia, si bien estoy en una industria de energía que todos creen que es masculina, no lo es, ¿no? Estoy en una industria que estamos incentivando como Schneider Electric a tener un lineamiento 50-40-30. 50% de todas las contrataciones van a ser mujeres, el 40% en mandos medios y el 30% en cargos directivos de alto nivel. Entonces, cada vez más estamos viendo esto en la industria de la energía. Lo máximo, Vanessa. Vanessa, antes de que podamos seguir, a mí me gustaría que tú nos puedas compartir un desafío, un desafío que tú has vivido, lo que Vanessa Moreno ha vivido en esta industria de energía siendo pionera como mujer y como gerente general. Voy a comenzar desde mis inicios. Yo soy ingeniero electrónico y tengo una carrera profesional muy amplia en todo lo que es la industria de la energía y de electricidad y la electrónica. Y cada vez que yo iba, desde mis inicios a visitar a un cliente, me decían ¿en serio? ¿Tú eres ingeniero electrónico? Como que ahora lo pueden creer. Entonces, el desafío principal es decirle sí, sí soy ingeniero electrónico y conozco de todo esto y podía tener esa conversación tú a tú. Y yo creo que eso es lo que me ha llevado a estar aquí hoy, ¿no? Liderando una compañía transnacional muy grande en un país que tiene todo el potencial de crecimiento para la mujer. Muchas gracias, Vanessa. Estefanía, cuéntanos. Bueno, realmente es un placer estar frente a tantas mujeres y tantos hombres que apoyan este movimiento que empezó hace muchos años, quizás con nuestras bisabuelas y nuestras abuelas. Y yo creo que estamos en el momento en donde nosotros también tenemos que hacer algo diferente. No disfrutar el que estamos en este movimiento, sino ir viendo qué queremos hacer como para cambiar lo que está sucediendo y dejar algo para que nos recuerden como un evento diferente que realmente cambió la generación que va a llegar. Hoy en día yo soy madre de un niño de dos años y tres meses al cual estoy buscando para que entienda y se vaya quitando los estereotipos que tiene la cabeza la sociedad en la que vivimos. Pero si hablo desde mi experiencia, bueno, yo tenía dos desafíos, sinceramente. El primero era la edad y el segundo ser mujer. Para mí, siempre cuando entraba a una sala de reuniones con muchas empresas muy grandes que tenían a gente liderada, las empresas de 50, 55, 60 años, era muy difícil entrar y no ver esa cara de... No entender qué reunión esperaba al verme entrar a mí, representando a una marca que está en 50 países y que cuando yo estaba dentro de esa empresa, era la empresa que más transacciones procesaba en el Perú. Evidentemente, tener una marca que te empodere es bonito, pero lo más bonito es que te empodere es tú. Que realmente te des cuenta que sí tenemos una ventaja en este momento y la ventaja es que siempre vamos a hacer un estereotipo para los demás. Y es lindo ver cómo la cara de esa persona se va transformando y se le va a quedar para siempre que no debería tener más estereotipos. Para mí, en este momento, yo vivo en un momento en donde las veo a todas y seguramente, si converso dos minutos con cada uno de ustedes, les voy a decir por qué brillan. Porque realmente, cuando comencé esta carrera y me hablaban tanto de Estefanía, ven a estos eventos, vamos a hacer que hables tú como mujer, yo me negaba al principio porque me sentía... No es usada la palabra, sentía que estaba destacándome, no por el desempeño corporativo, el desempeño profesional que yo tenía, sino porque era una mujer que estaba liderando una operación. Y en este momento, ya con 13 años de carrera, les puedo asegurar que me encanta que me pregunten cómo me siento en el rol y me encanta también saber que podemos funcionar como funciona nuestro cerebro, en comunidad. La gran diferencia que tenemos con los hombres es que nosotras no somos solitarias, no ocupamos un escritorio y nos preguntamos a nosotras mismas si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Nosotras creamos comunidad, nosotras nos preguntamos con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestros amigos, con todo el ecosistema que creamos, nos preguntamos y nos damos cuenta si lo que estamos haciendo se puede modificar, si puede hacer mejor o lo estamos haciendo fenomenal. Pero en ese momento, cuando comprendí cómo éramos las mujeres, me di cuenta que realmente teníamos una responsabilidad y si somos las elegidas para destacar algo en nuestra vida, seamos las elegidas para comunicarlo e inspirar a otros. Gracias, Estefanía. Y por tanto, bueno, algo que mencionar y que me encantó y que de seguro muchos de ustedes deben estar recumbrando en su interior es los dos desafíos que Estefanía mencionó y que es parte de cada uno de nosotras, ¿no? La edad y el género. Y es algo hermoso porque tanto Valencia como Estefanía han mencionado el hecho de inspirar, ¿no? De ser fuente de inspiración y de, sobre todo, de generar una comunidad, una comunidad de crecimiento, una comunidad que permita que el brillo sea compartido y que nosotros seamos fuente justamente de generar esta continuidad. Así que, feliz de compartir con ustedes, feliz también de tener a este público espléndido. Veo muchos rostros a muchas mujeres líderes, así que estoy sumamente feliz. Y, obviamente, doy posto también a Alexandra. Alexandra, cuéntanos en tu experiencia. En tu experiencia, sobre todo, destacando, ¿no? Innovando en crear un área, valga la redundancia, de innovación en una empresa que usualmente no estaba acostumbrada o quizás no quería dar este salto, ¿no? Entonces, cuéntanos también cuál ha sido tu principal desafío. Bueno, buenas noches a todos. De verdad, también me siento bastante entusiasmada de compartir con todas las mujeres que están acá el día de hoy. Yo tengo ya más de 13 años de carrera en el mundo digital y, definitivamente, uno de los principales desafíos que yo he podido superar y que, en realidad, siento que supero cada día y que nunca voy a dejar de superar, es el miedo. Porque muchas veces las mujeres somos muy emocionales y llevamos todo a las emociones y nuestros miedos nos paralizan y hacen que no querramos dar un paso que, de repente, nos puede llevar a hacer algo diferente y a lograr algo diferente. Algo que siempre digo y que salió en toda la promoción del evento es, si queremos obtener resultados diferentes, es, en realidad, para mí, como el dogma de mi vida, debemos hacer cosas diferentes, ¿no? que lo dijo Albert Einstein. Entonces, realmente eso para mí es supervalioso y yo siento que las mujeres somos los seres capaces de hacer eso, de cambiar algo de manera superradical en nuestra vida con tal de lograr el objetivo que cerramos. Definitivamente, uno de los desafíos también grandes que pasé en la empresa en la que estoy actualmente, en la que ya tengo casi cinco años, fue justamente fundar el área de innovación dentro de Grupo P o de Fonbury, que es la agencia creativa de Grupo P y fui, en realidad, una mujer que, de la mano, con Jonathan, que es el fundador de Grupo P, sacamos adelante esta área que hoy por hoy ha crecido de manera superrápida y me enamoré y me empecé enamorando de la tecnología gracias a ese impulso que me dio Jonathan y que también me lo haga todos los días mi esposo que está el día de hoy acompañándome acá porque siento que también algo importante para muchas mujeres es el apoyo que puedas recibir de tu familia, de tus amigos, de tu círculo más cercano y gracias a Dios vengo de una familia con mujeres luchadoras y guerreras que me han permitido de alguna manera dar ese paso y hacer esa cosita diferente en cada día de mi vida que me ha permitido el día de hoy estar donde estoy Gracias Alexandra, un corte aplauso también, por favor Bueno, yo me quedo con algo genial que también mencionó Alexandra y es el hecho de ser parte de un equipo ser parte de un equipo y, diferentemente del género lo que nos genera a nosotras crecimiento y a nosotros porque construimos en equipo Entonces, yo realmente estoy muy emocionada de compartir con ustedes de aprender de ustedes y, sobre todo, de poder saber qué sigue más allá del rol femenino y del rol de la maternidad y otros roles, hoy por hoy, nosotras tenemos que, o somos parte de, o elegimos tener dentro de nuestro speech de nuestra carrera profesional o, inclusive, de nuestra carrera personal Entonces, me gustaría partir contigo, Vanessa, nuevamente para que nos puedas contar cómo haces que tanto el rol de la maternidad el rol profesional el rol personal inclusive, muchos roles en los cuales tú puedas participar logren armonía ¿Existe o no existe una fórmula? ¿Cuál es el secreto? Yuriko Armonía Voy a empezar por ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo logro armonía? Bueno, yo decidí la vida corporativa ¿Ok? Y si ustedes se dan cuenta las que vamos a estar aquí de panelistas unas decidieron la vida corporativa otras decidieron la vida emprendedora en mi caso, la vida corporativa Y para mí, la forma más importante de generar la armonía es el apoyo que me da la empresa también en esto porque la empresa donde estoy hoy o las empresas tenemos que pensar mucho que eso es responsabilidad también de ellos ¿En qué sentido? ¿Qué tan importantes son las políticas de flexibilidad que tengan las empresas? ¿Ok? Para sus empleados ¿Qué tan importantes son las políticas de equidad? ¿No? Por ejemplo, dos viernes al mes trabajamos hasta las dos de la tarde tenemos flexibilidad de mujeres de licencia de maternidad para mujeres de 20 semanas tenemos también licencia para hombres de cuatro semanas tenemos flexibilidad híbrida ¿no? Entonces, yo creo que la compañía o las empresas nos van a ayudar muchísimo en esta armonía en los diferentes roles que tenemos En mi caso, los roles que yo tengo son rol de ejecutiva porque decidí estar en una empresa corporativa y la compañía me apoya y me da mis herramientas para generar este rol tengo mi rol de líder que es en la posición que tengo ahora pero también tengo mis roles personales entonces tengo mi esposo tengo mis hijos entonces tengo mi rol de familia tengo mi rol de hija rol de hermana y yo creo que la flexibilidad que me puedan brindar las políticas empresariales porque fue lo que decidí hacer como rumbo de mi carrera van a permitir siempre que esa armonía yo la pueda valenciar depende mucho de cada persona depende mucho de uno ¿no? saber hasta dónde tienes límites y cómo también esforzarte para tener lo mejor de ti en cada rol entonces yo creo que esa armonía que nos permite al menos la vida corporativa nos da en mi caso me da ese balance perfecto y me permite dar lo mejor de mi carro que tengo de mujer gracias Vanessa bueno entonces bueno gracias COVID gracias post-COVID que nos ha permitido a todos disfrutar y sobre todo quedarnos en esa etapa tan bonita que nos da el formato híbrido y definitivamente creo que muchas mujeres han sido parte de un crecimiento sostenible en muchas compañías gracias a este formato gracias Vanessa ahora sí María cuéntanos bueno yo creo que tenemos una super responsabilidad al coger el micro y tenemos que dejar huella tenemos que hacer que todos nos escuchen que dejen las conversaciones que pido por ahí y que se pregunten una cosa que para mí es súper importante realmente nos respetamos realmente estamos decidiendo lo que queremos hacer en nuestra vida cuando a mí me hablan de maternidad yo recuerdo cuando decidí ser madre no fue una decisión sencilla estaba en una carrera en donde realmente los ascensos eran muy seguidos no duraba un cargo más de un año sin tener un ascenso y eso era porque me dedicaba al 100% en mi carrera cuando me casé evidentemente el tiempo fue yendo hacia el tema más de pareja y cuando decidí ser mamá la pregunta fue ¿voy a seguir destacando siendo mamá? ¿o la empresa seguirá su rumbo y me quedaré en desventaja? lo cierto es que fue un acierto ser mamá si algunas personas que trabajaban como pares míos tuvieron una ventaja de tiempo y probablemente hicieron cosas que en ese tiempo yo no pude hacer pero nada más gratificante que tener un hijo al que cada día le enseñas algo que realmente va a tener un impacto en el mundo y cuando les hablo de esto mi mensaje es el siguiente a mí me encanta ver embarazadas me encanta ver embarazadas que no eligen ser profesionales o ser mamá que no eligen tener una carrera corporativa o ser mamá que no eligen emprender o ser mamá a mí me encanta ver cómo podemos lograr rodearnos de un ecosistema seguro nuestros esposos nuestros padres nuestros hijos nuestras hermanas todo un ecosistema que nos va a permitir no elegir entonces si hoy ustedes están pasando por ese momento en donde dicen yo no voy a tener hijos pregúntenselo realmente a ustedes solas con la almohada si están eligiendo no ser madre por la razón correcta porque es hermoso que alguien te pueda dar este consejo hoy que puedes ser mamá y no que te des cuenta cuando ya no puedas ser mamá y seguramente alguien tomará ventaja en ese tiempo que no estás pero por eso a todos los empresarios si les digo lo siguiente hay una empresa que se llama FUNO es una empresa colombiana la ley colombiana le da la misma licencia a la mamá y al papá le da el mismo que en Perú esta empresa le da el mismo tiempo de licencia ¿por qué? porque nuestros hijos nacen con un vínculo que nosotros creamos pero el vínculo que generan con sus padres lo generan cuando nacen y es súper importante que nosotras nos tomemos nuestra licencia para ser mamá y ellos se tomen la misma licencia para ser papá si tienen la posibilidad de poner este tipo de políticas en su empresa los aplaudimos realmente gracias de su familia creo que muchos de ustedes están en una etapa tan rosa con nuestro crecimiento profesional y obviamente este crecimiento profesional también se ve en el individuo en el personal en el momento clave de elegir o no elegir la patacolidad o la maternidad así que abracemos todas las decisiones independientemente de cual las sean porque finalmente cualquier organización en cualquier rol hoy por hoy son parte de nuestro día a día son decisiones son elecciones hoy por hoy nos van a seguir haciendo crecer o simplemente caminando que lo siempre se dice entonces muchas gracias Estefanía seguimos con Alexandra Alexandra cuéntanos yo actualmente tengo un rol aparte del rol profesional el rol de líder el rol que tengo en el trabajo que tengo que para mi es muy gratificante que es mi rol de docente yo soy docente actualmente y siento que ese rol tiene un impacto muy grande hoy en día en la juventud y no solo en la juventud porque no enseño solamente a jóvenes sino también a personas mayores que están entrando al mundo digital y quieren aprender mucho más del mundo digital porque tienen sus emprendimientos porque quieren sacar adelante sus emprendimientos y siento realmente mucha satisfacción cuando terminamos una clase o terminamos un curso y se me acercan los alumnos mujeres y hombres y en realidad ahora lo confieso que lo he venido evaluando muchas más mujeres que hombres que en realidad se acercan y me dicen muchas gracias por todo lo que comparten por tu experiencia por tu conocimiento porque eso me va a permitir sacar adelante mi emprendimiento eso para mi es realmente gratificante porque siento como he visto justamente hoy en un estudio el 55% de emprendimientos en el Perú tienen como líder a una mujer siento que nosotras las mujeres somos las que sacamos adelante al país o las que vamos a sacar adelante al país y me orgullezco mucho de contribuir un poquito en ese crecimiento de nuestro país muchas gracias bueno yo sé que no quieren que esta charla acabe pero tenemos que poner un fin y seguir con las demás ponencias así que solo para finalizar les voy a pedir una recomendación y aquí un dato solo el 13% de mujeres son pertenecientes a la industria digital hay tanto por hacer solo el 13% hoy por hoy es parte de la industria digital entonces yo quisiera que cada una nos dé un mensaje para seguir siendo un agente de cambio en este entorno tan competitivo iniciamos con Vanessa gracias cortito el mensaje porque ya vienen las demás en Perú las mujeres hemos dado un paso muy grande nos falta un montón eso es verdad pero hemos dado un paso muy grande ¿qué les digo? crean en ustedes mismas crean en la capacidad que tenemos las mujeres para hacer y generar el cambio somos innovadoras somos guerreras somos luchadoras así que crean en ustedes si creemos y vemos en nuestras capacidades vamos a lograr muchísimas cosas así que ese es mi mensaje porque cada una de nosotros somos agentes de cambio lo podemos hacer creamos en nosotros y creo que el Perú tiene que creer en la mujer y en las capacidades de la mujer gracias Vanessa mi último mensaje es nunca pensemos que nuestro futuro ya esté escrito realmente exíjanse al máximo nunca los límites son únicos de nuestra mente y si en algún momento creen que no están listas para ese paso la única forma de saber si están o no están listas es dándolo así que eliminen los bloqueos mentales que tienen empoderemos a nosotras no necesitamos que nos empoderen nadie más solo nosotras y rodearnos de un ecosistema hermoso y el que no vibra con ese ecosistema que vaya a otro lugar ese es el único mensaje muchas gracias muchas gracias bueno yo les recomiendo que vayan y como dijo esta espanía esto es un movimiento que quizá empezó con nuestras abuelas nuestras abuelas nuestras mamás vayan y pregúntenle a sus mamás a sus abuelas a sus bisabuelas si las tienen cómo ha sido su vida conozcan a la percepción de su linaje femenino porque sé que sus historias las van a inspirar y las van a motivar eso es algo que yo hago día a día conocer la historia de mi linaje femenino tanto del lado de mi papá como del lado de mi mamá e incluso de mi familia política para que la historia de cada una de las mujeres que está en mi vida o ha estado en mi vida de alguna u otra manera me inspire cada vez muchas gracias Alexandra y bueno ya para cerrar mi último consejo que va de corazón es que independientemente de mi género hoy por hoy yo veo mucho talento y lo único que yo desaconsejo es que seamos buenas personas y siempre demos paso a seguir aprendiendo que no se nos quite el chip de humildad porque en este ecosistema tan cambiante siempre estamos todos en aprendizaje así que muchas gracias por compartir con nosotros y muchas gracias chicas por ser parte de la mesa gracias